¿Qué corren? ¿Tres perros o más? No, 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 no. ¿Quién sacaron? Allá, tío. En el soporte. ¿El soporte, el Tartic? ¿Qué más? ¿Qué corren? ¿El del pato acá? No. ¿Qué? ¿El pulgoso? Sí. Ah, ¿qué es el de pato? ¿Qué es el de los favores? ¿El del pato? ¿Qué pato va? Ya te digo, que le van a ver hasta la sopa el panadero. ¿El pato cuá? ¡Vamos, chiquitos! ¡Cormillero viejo nomás! ¡Cormillero viejo nomás! ¡Claraste igual! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Qué cagada! ¡Vamos, viejo! 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 ¡Vamos, viejo!